¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy tuvimos la gran final del Championship jugado en Norteamérica Protagonizada por el jugador de la izquierda Weedash Frente al jugador de la derecha, Race to Occasion Y yo quiero que se fijen muy bien en los equipos de ambos Sobre todo en el de Weedash O sea, tenemos a Duel, a Quagsire Shadow, a Charizard Obscuro, a Cresselia Que precisamente la está llevando en el primer combate, Umbreon Y por último, Toxicrow En total, lleva 3 Pokés que fueron mejorados en esta nueva temporada Duel con la taladradora y Quagsire y Toxicrow con la mejora en Bomba Fango Pero aquí el protagonista, el mero mero, será Charizard Obscuro de un lado y del otro Tan solo vean la garra al dragón, lo que le quita a la Altaria con 2 Va a ser suficiente para que pueda caer debilitado Va a retachar Lickiton que le está guardando el último escudillo, Race to Occasion Que lo tendría que utilizar porque si no, el anillo ignio, cuidadito Ya va a entrar a la acción Cresselia, recibiendo daño super eficaz de los lengüetazo Neutro de los golpe cuerpo, pero siendo un tanque de tanques Aunque no estemos en Liga Ultra, en 1500 Cresselia sigue valiendo toda la pena La Fuerza Lunar que le pega, no le baja el ataque, se viene un golpe cuerpo más Todavía se puede dar el lujo de dejarlo pasar Y para estas alturas se va a ir a Full Legacy, a Full Hierbalazo Porque verán que Lickiton no tiene mucho por hacer Ha empatado prioridad, pero Weedash tenía un escudo arriba Lo va a utilizar sabiendo que ya va a conectar el Hierbalazo Y poniendo el marcador 1 a 0 a su favor Vámonos con el segundo encuentro Tenemos a Dewon contra el Charizard de Race to Occasion Aquí va a ir por el baiteo del escudo Weedash no se la piensa mucho, prefiere cubrir Respetando el poder de Charisandro Se va por el viento hielo, Charizard de Iwana Rana Se quema el primer escudo, le bajan el ataque En teoría el anillo ignio no debería doler tanto En teoría porque estamos hablando de un Charizard Shadow Sigue pegando como así de veras Dewon menos mal, también un Pokémon Tanquezone alcanza a sobrevivir El Raysteel que entró a farmear Weedash que no se deja Hace el cambio agresivo a Charizard Le responde con el Altaria Ya sabemos que de dos garras dragón dispense Va a caer Altaria, pero no Le gana en la carrera forzando el último escudo de Weedash Cubriendo el ataque aéreo, volviendo a cargar dos garras dragón Y Race to Occasion que hace exactamente lo mismo Para intentar pegar con esos Drago Aliento Que Charizard desperdicie toda su energía Y el farmeo que no se pudo llevar con Dewon Se lo termina llevando con Charizardro Tiene problemas Umbreon, cuidadito A ver que decide hacer Race to Occasion Que se va por Electrocañón Pero póngale en mostacho A tremendo señor cambiazo Se lo termina pescando con la foca Tiene sentido que se vaya por Electrocañón Recuerden que de una onda certera No va a caer Umbreon en total Necesita dos Y Electrocañón tiene una probabilidad De bajar el ataque del rival Cosa que termina pasando Ya es una pena, una lástima para Weedash Ya por los puros loles avienta la última masa Race to Occasion pues riéndose un poquito Sabiendo que la victoria está en la bolsa Y eso significa que nos ponemos uno a uno Después de tremenda onda certera Que siempre será la respuesta a todos tus problemas Tercer encuentro, tercera partida Dewon contra Altaria Excelente lead Le hacen el cambio a Charizard Dewon decide quedarse un poquito Aventando el viento hielo Quitando el primer escudo Charizard a lo suyo Yéndose a lo seguro gente Cargando dos anillo Ignio cubre el primero Ya sabemos que a pesar de que le duele una barbaridad Con el ataque bajado y lo que quieran Dewon es capaz de soportar el daño Se va con una taladradora Con un viento hielo Intenta farmear con su propio Charizard no le sale la jugada Porque termina por cubrir Utilizando el último escudo que le queda Pero el Altaria El Altaria regresa Que no tenía energía alguna Se vienen las dos garritas Dragón Y quien sabe una tercera Será capaz Charizard De poder llegar a la misma Antes de que Altaria Logre lanzar el ataque aéreo Y no gente Altaria llega primero a su movimiento Despach a Charizard Pero en Dewon Tenía el viento hielo Listo preparado Para ser lanzado Lo conecta Daño super eficaz Por 4 Y Quagsayer Es hora de brillar Mi querido amigo Quag La bomba fango Siendo Shradu Teniendo esta Super eficaz Con el bufeo Que ha recibido en la temporada Dios mío El Rey Steel No va a vivir para contarlo Si bien Quagsayer Una onda certera Le quita mucha vida Lo puede tanquear sin problema Segunda bomba fango Y a dormir Weedash Pone la situación 2 a 1 A su favor Siguiente partida Tenemos Medicham Contra Charizard Después Ray Stalkations Decide jugar el Mirror Match Le quitan un escudo Y proceden a cambiar A Umbreon Se va por el anillo Igneo Que Umbreon Si te puede tanquear uno Lo deja tercio de vida Ya va a empezar a meter presión Con ese juego sucio Que Charizard Pues lo tanquea Y más que nada Porque hizo por ahí Pues menos burbujitas Umbreon Tal vez buscándoselo farmear Antes de que Charizard Pudiese llegar a una Garra Dragona Un anillo Igneo No le salió la jugada Pues termina cubriendo una vez Va a meter a Medicham Y cuidado eh Que Medicham mínimo Se puede ir con un puñito hielo A Charizard No le va a gustar Sobre todo Siendo Shadow Tampoco es que pueda entrar Con Dewon Al ser hielo Recibe super eficaz De los básicos de contraataque Ya se va el último escudo Para el puño hielo Entra con Lickitung Es una carrera Frente al viento hielo Y latigazo Ay pobre wey Dash No pudo nerfear El ataque de Lickitung Antes de que aventara El latigazo Esto pinta muy mal Pinta para irnos Al quinto Y último combate Porque Lickitung De dos viento hielo Simplemente No va a caer Gente Incluso se esta dando El lujo de farmear Dos golpecuerpos Se viene el primero Todavia Raystone Creo que le queda Un escudo arriba Hace el cambio A Medicham Y logra muy a las justitas Poder llegar Al puñito hielo Y aunque Charizard Se lo hubiera farmeado Se hubiera salido Con dos garras dragones A Lickitung le quedaba Un escudo Ya tenia el golpecuerpo Vamonos con la partida Decisiva Y que mejor Que empezar Con un mirro De los Charizard Obscuros El de Weedash Que nos damos cuenta Esta perdiendo prioridad Ambos yéndose A full garra dragón Ambos quemando El primer escudo Raystone Que es paciente No quiere lanzar Inmediatamente Tal vez temiendo Algún cambiazo Ya le Ya le quitaron Los dos escudos Weedash va a decidir Jugar a la ventaja De los mismos Quedándose que no El último que le queda Va a meter a Dewon Y lastima Lastima Que Charizard Pudo llegar Al anillo ignio Ya forzando los escudos Va a ser Dewon Contra Wikiton Y después Umbreon Contra Altaria Se guarda el viento hielo Se guarda la taladradora Hace el cambio A Umbreon Y sabemos que Altaria Tiene la fuerza lunar Lo que le brinda Cobertura Para esos Pokémon De tipo siniestro Recibe el primer juego Sucio Lo ideal sería Que no le bajaran En el ataque Al Umbreon Cosa que termina sucediendo Tremendo Maravilloso Se viene la lluvia De los juegos Sucio Gente Ya aventando dos Llegando incluso Hasta el tercero Que todavía no va a bajar A la Altaria Pero en una de esas Con los básicos Race Location Dice siempre no Mejor prefiero debilitar Al Umbreon Va a entrar con Lickitung Dewon El último Poké Que le queda a Weedash Race Location Guardándose a la Altaria Se viene el primer viento hielo Y llega al segundo Antes de que Lickitung Pueda aventar el latigazo Esto es sumamente clave Porque aunque sea súper eficaz Ya no va a doler tanto Debido a tener el ataque Dos veces bajado Va incluso a lanzar La Taladradora Que hace mucho más daño Que un viento hielo Aunque sea neutro Que no tenga Están Oh chulada gente El Dewon Bajándose a Lickitung Muy pero muy A las justitas Incluso este último Yéndose con el latigazo Pero que gran final Que gran cierre Nos dieron Estos dos protagonistas Tanto Weedash Como Race Location Que recuerden Ambos Ya clasificaron Al Mundial Los tendremos En Agosto En Yokohama Japón Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima